Yo te quieroertar el barco a la suerte, si no me gustan... Con los cielos de la Ciena mexicana, con los cielos del norte, ¡Hola! El señor Pascurado, ¡Si nos ha gustado, pomocremos nuestros suscriptores! Francisco Cállito. El presidente de la Junta de presentarles a nuestros aspirantes. Desde Chihuahua a Chihuahua, Sandra. Selena, de Ciudad Juárez. Nunca pensé llegar tan mal. Fue mi expresión. Lo que me ha animado. Tanto. Ella es una joya que me permite muchísimo cuidado en la que viene a los padres. Dereza el mío, abuela. A Luña, mis hermanos. A tu lado, a tu lado, para alcanzar. Y yo estoy después de lo que sea necesario. Porque lo voy a hacer. Lo contigo. Ella es la que me interesa. No le manda a los ciudades en las cosas. ¡Gracias! 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 de hecho me están informando del camino en el hashtag ECHELEMITALES ESTRENDINTAO Ella fue talía, ¿verdad? Muchas gracias. Es tiempo de votar, mi gente bonita, así que puede llamar en este momento o enviar un mensaje con la palabra activa, seguida del nombre de su concursante favorita al 9999 Vamos al corte comercial y regresamos para saber quiénes eran las primeras eliminadas del reality show número uno de la televisión mexicana ETERNAMENTE MARÍA ETERNAMENTE MARÍA Oye, yo creo que si le voy a hablar a Cristiana Armando, ¿para qué ponga a todas las muchachas del barba? ¿De qué sirve, señor? ¿Te quiero hablar? La rara espera primero, pues sigamos con nuestra rica y la primera admira de la relación Ya le traje, ya vente por aquí Tengo que amar la mamá Es que es ando entero Oye, güey, se invita a la gente de menchir aquí en la mente Se llevó un placer No, 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 no te preocupes, todavía tenemos hora y media para ilusionar al público y después ¡Pum! Soltamos la bomba Además, tú sabes cómo es esto de los programas en vivo No te preocupes, la totonaca esa se llevó un buen moche de llamadas Así que no es como capaz Excelente, ¿sabes qué? Es la mina que me lo traza Bueno Ay, mira, te veía divina ¿Qué? ¡Guau! ¿Para qué vestidazo? Oye, ya me llegó el chisme de que el productor del programa Es el hijo este de los amigos estos de tu papá Los que venían nos darán cosas a la casa ¡Ay, qué guapo, muchachos! ¡Seguro te da la invitación, Dani! ¡Ah! Sí, ¿verdad? ¡Ay, sí! Oye, chiquita, nada más acuerdote de no estar tanto dependiente que a la cámara Que todavía se te gusta un poquito la... Sí, gracias, mamá, yo me ocupo de eso Tú encárgate de no dejar de votar ¡Ay, para nada! Aquí tengo a todas las muchachas Llame, llame Te vuelves que mi papá no esté en la casa porque no sabes Cómo me ha amenazado por ir por ti a la ciudad de México, ¿eh? Aun cuando vayaste, muchachito este guapero, ¿no? Ay, pero yo te apoyo, mi hija, ¿eh? No me canso de decirle que es lo único productivo que has hecho en tu vida Ya ves que cuando te fuiste a New York ¿Qué ánimo se me da siempre, eh, magia? Pues, ¿sabes qué? Por lo menos yo sí tuve los pantalones detrás de mis sueños Y no me quedé frustrada queriendo restregarle al mundo lo que nunca pude hacer ¡Ay! ¡Chuca, chuca, chuca! No le he llamado ahorita ¿Tú qué me ves, naca? Ja, ja, nada O bueno, sí, nada más lo mucho Que no te conocen en tu casa ahorita No es asunto tuyo No, no lo es Pero ya ve que hasta los que no están tan fregados Tampoco la tienen fácil Ni modo, chiquita Hoy, te tocó hacer la de alma caritativa ¡Ay! ¿Te imponeron el celular? ¡No! ¿O acaso ya se te olvidó lo gandalla que fuiste la otra noche? Voy a hacer una llamada Así que te aguanto Y ya regresamos a cámaras en 10, 9, 8, 7 ¡Señor productor! ¡Ay! ¡Ya vengo a tantos concursantes! No importa, empieza así ¡Tres, dos, uno! Y ya regresamos del corte comercial, mi gente bonita Para dar a conocer los resultados de la votación Bueno, bueno de nochera, ¿cómo está? ¡Hablas de Elena! Llorando Y tú, ya no continúas más ¿Me puede pasar a la llorando, por favor? Lucie, tú eres la siguiente de mirada de esta noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te hace que has tomado bien? ¿Dónde estás? Polina, tú, en la última ilimitada de esta noche Tu culpa será la sola Cuando ella estaba a mi lado Y ahora sé así ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.